Un fuerte aplauso hoy en el Día Internacional del Adulto Mayor. Por favor, un fuerte aplauso para todos ustedes. Decirles también que nuestro alcalde Absalón Trejos está trabajando fuerte por programas para el aprovechamiento del tiempo libre. Y quería contarles a todos ustedes y a todas las personas que hoy nos están viendo que hoy el Consejo Municipal en Pleno aprobará la tasa Pro Deporte y Recreación que traerá más recursos para el adulto mayor, para los jóvenes y para los niños del municipio de Quinchilla. Entonces, desde el Consejo Municipal, con todas las bancadas, estamos trabajando fuerte y nuevamente lo digo porque son ustedes el pilar fundamental de la sociedad. Nuevamente, desearles un feliz día y que pasen hoy muy bien con ese grupo artístico que traen, con las danzas y nuevamente, feliz, feliz día.